Mi mamá, mi papá primero, y luego mi mamá, y luego este malo, y bueno, es una cosa que no. Ustedes se han sabido llevar como hermanos, se quieren mucho y... Muchos nos queremos, que yo un rato que se muera un, se va a trabir el otro porque no tenemos pues más, no hay más hermanos. Pues esta está sola. Esta y esta. Esta y esta. Y esta, sí. Mañana quiero dejarle ahí, ahí tengo el cartón nomás de tumbar ese y ponérselo, déjalo de salida mientras está aquella. Para que tape tantito. Mira, está podido ya. No, sí. Todo bien. Me parecía, porque me parecía, lo inducían, que se bajaba al pueblo, nunca quiso. Porque mis hijos van a agarrar vicios, y acá donde estamos no agarran ningún vicio. ¿Ustedes siempre vivían retirados de la ciudad? Sí, siempre. Ajá, ahí. ¿Y cuando se ponían enfermos, cómo le hacían? Bajábamos. Así nos llevaba, cuando estábamos así morridos, bajaba. ¿Ustedes saben leer y escribir? Yo no sé. Él sí sabe. Yo no sé. Él sí sabe. Él sí sabe. Poquito, pero sabe. Todo le dicen morro, a todos. Sí, todo. Sí, todo. Así es hasta uno, ahorita. Así es la forma de decir bueno. Ahorita. Bueno amigos, lo que ustedes están viendo es el panorama que se divisa acá en la parte noreste de la ciudad de Apatzingán. ¿Se puede cerrar el cerro de Londres de aquel lado? Pues el cerro de este cerro, el cerro del cerro, el cerro del cerro. Pero nos encontramos, digamos, en la segunda parte de la visita a los hermanos, a los dos hermanos mayores de edad, a los cuales están haciendo una labor social. Pues varias personas ya que se unieron a este apoyo de servicio social y que ahora venimos con la intención de ver cómo va el avance de la obra que se está haciendo para ellos, para que duerman en un lugar mejor, ¿no? Ellos son personas trabajadoras, son dos hermanos, son muy humildes, son personas sencillas, son personas que ocupan la ayuda de los demás. Ellos no lo están pidiendo, simplemente que personas se están uniendo a hacer este esfuerzo y poder ayudarlos. Vamos a ver cómo va el avance del trabajo que se está haciendo para ellos y quiero que me acompañe por ahí esta segunda parte para que la gente que quiera sumarse, pues pueda hacerlo. Y ahora sí que apoyar a los dos hermanos de aquí, de esta parte de la ciudad de Patzingán, una de las zonas más alejadas, aquí yendo a la carretera Alegido y Palo Alto. Un abrazo amigos y seguimos. Bueno, ya estamos en el lugar aquí donde se encuentran los señores. Si usted por ahí ya vio el video, pues digamos esta es la segunda parte como les decía y vamos a ver en las condiciones en las que va el avance de la construcción de un cuarteto para ellos para que llevan dignamente aquí en estas condiciones de terreno porque es un terreno pedregoso, desolado, digámoslo así. Ahorita que no hay que estén por sequía, todavía ya empezaron las lluvias, pero digamos que no hay olvido como debe ser, ellos pues aquí tratan de sobrevivir. Aquí ya se encuentran las mordas. Digamos que venía de aquel lado, viene a pagar el agua que tiene que ser elegido para lo alto. Tienen que pagar el agua porque ellos pues tienen una manguerita que les suministra de agua potable aquí hacia su domicilio. Pues afortunadamente tienen un poco de agua porque no es mucha la que les llega. Vamos a pasar, vamos, ¿cuál es su nombre? Miguel. Don Miguel y Don Adán. Rodríguez García. A la orden. Usted es hermano de Don Adán. Así es. No, no habíamos visto. ¿Vamos a caminar poquito? Sí. No habíamos tenido la oportunidad de conocer la última vez que venimos porque usted se encontraba pues trabajando. Sí, así es. Y nosotros queríamos encontrarlos a los dos para platicar con ustedes después, ¿eh? Porque mucha gente está interesada en ayudarlos, pero a lo mejor no saben cómo llegar. Ajá, sí, sí. No saben cómo hacerle para ayudarlos. Ahora sí que, ¿dónde pueden contactarlos? Principalmente, ¿eh? Sí. Por ahí ya pasamos el teléfono de una persona, de la señora que está a cargo, digamos, del movimiento este. Sí, sí. Que lo que, afortunadamente, pues ha salido la ayuda, como podemos observar, es el avance. Cuando vinimos la vez pasada nada más estaba el puro tejabán, pero el avance es el tejado y la estructura, digámoslo así. Sí, y ahora falta, pues, pegar el tabique. Hay tabique. ¿De qué lado? Hay tabique tabicón y tabique rojo que puede servir de algo también, ¿verdad? Sí. Y este es el avance. Por ahí hay una persona que nos contactó también, que es albañil. Dice, pues yo les echo la mano con mano de obra. Y es por eso lo que venimos hoy, para ver, que él viera las condiciones en las que se encuentra aquí, el avance de la construcción. Pues, ¿cómo se sienten ustedes? Por la ayuda que han recibido, por todo el apoyo. Muy bien. Muchas gracias. Bien, bien. Vamos para este lado para juntarnos a los dos. Para juntarnos a los dos, porque estaban muy retirados. Yo platicaba que la gente, a lo mejor, no piensa que hay personas que viven en estas condiciones, pero estos eran sus, pues, son sus casas todavía. Sí, todavía. Son los cuartos que ellos hicieron ahí poco a poco, con la bendición de Dios. Sí, sí. Pues, a ver, vamos a juntarnos un poquito. Un poquito. Para que salgan en la cámara los dos. Pues, don Adán y don Luis. Don Miguel. Miguel. Rodríguez y ya sea. Don Miguel y don Adán. Pues, ¿cómo se han sentido ustedes? En este caso, primero, empezamos con don Adán. Tranquilo. Por el apoyo que les han dado. ¿Cómo se han sentido? Muy bien, muy tranquilos. Muy tranquilos. Bendito sea Dios que nos están ayudando. Desde la última vez que vinimos, por ahí supe que vinieron hasta doctor Saberlos. Sí, vinieron doctor Saberlos. No estaba, pues, andaba trabajando. Decían que fuera a traerlo. Y no, pues, está muy lejos. Y andaba trabajando. Quería acabar. Y acabó en tierra. Ahí. Y usted, ¿cómo ve esta ayuda? Porque, pues, quieren verlo a usted porque usted ha estado malito. Muy bien. Pues, sí. Pero, ahí la llevamos. ¿Cuál es lo que le pasa a usted? Pues, un dolor de estómago y un malestar en el estómago. Pero, ahí la llevamos. Digamos, lo deja trabajar de pérdida. Sí, pues, sí. Ustedes son hermanos. Muchos dijeran, pues, ¿por qué se encuentran en estas condiciones? Digamos, ustedes siempre han sido humildes. Humildes todo el tiempo. Ustedes como hermanos siempre han sido unidos. Sí, quedamos huérmanos y ya de ahí para acá hubo muchos fracasos. Muchos. Pero, bueno, pues, fue mi mamá, mi papá primero y luego mi mamá y luego este malo. Y, bueno, es una cosa que no. Ustedes se han sabido llevar como hermanos. Sí, como hermanos. Se quieren mucho y... Muchos nos queremos. Yo, el rato que se muera uno. Se va a también el otro porque no tenemos, pues, más. No hay más hermanos. Pues, ojalá que queden muchos años y más porque ustedes se ven macizos todavía. Pues, no te creas. A ver, ¿cuántos años tiene usted? 73. ¿Y usted? 5 menos. 68. Exacto. ¿Usted es mayor que él todavía? Sí, sí. Cuando yo estoy a ti, lo he acabado porque mi papá no me dio como si... Mucho trabajo. Mucho trabajo. Por eso he acabado. Y yo, ¿no? Y si va más tranquilo. No. Mucho, mucho, mucho. Pues, bueno, sí, veo que a ustedes les gusta mucho la siembra. Mucho, nos encanta. Vemos que por allá hay nopales. Nopales. Y ya tiene descargada un poquito la tierra, ¿no? Para esperar las lluvias. Sí, ya la tengo arreglada. De aquel lado podemos ver cáscaras de cacahuate que hay en su tiempo también. Yo me imagino que sembraron cacahuate. Sí, cacahuate. ¿Qué es lo que les gusta sembrar a ustedes? A mí, la jamaica, chiles y tamates y el maíz. A ver, sí, cacahuate, camotes y jamaica, pero muy poco. ¿Y todo se les da? Todo se les da. Haviendo agua. ¿Habiendo agua? Todos. ¿Cómo les dio el año pasado? Nada. Un año pasado. Ni un elote ni un cacahuate. No llueve. Ni jamaica no hubo nada. Sí, no llueve. El otro año sí. Un poco. Pero ahí nos lleva. Es una crisis, pues, que digamos, la gente mayor sabe que a veces, cuando... Pues no se sabe exactamente ahorita con el cambio climático, pero ahí había experiencias que a veces no lluvía y se esperaban dos años más y les llovía bien. Recuperaban toda la inversión. Pero ahora ha habido años que no llueve. Que no llueve. Tres, cuatro años. No llueve. Uh-huh. Se gasta el fertilizante y en realidad no nos deja nada, ya. Uh-huh. No nos deja nada. ¿Y el agua, pues, que les cae de la llave y no va a ser eso? No, es poquita, porque es poca agua. Poquita, es un chorrito cualquiera que cae. Hombre, me cayó. Apenas el mujer, papitas y aquel, el chico. Y son de la sombra, pues, que les pega aquí. No, no, no. Las sombra, ya. Este tipo de baños lleva castigado. Para toda la gente que quiera apoyar a don Miguel y a don Adán, pues, por ahí vamos a otorgar un número, un número donde pueden contratar y dejar ya sea en especie de cemento, ya sea en especie de también tabique, porque se puede ocupar más tabique. Y, pues, a veces, dicen por ahí algo de dinero para poder hacer otras cosas que hacen falta, pues, porque no, no. Sí, así es. Siempre ustedes saben que se ocupa el dinero. Y por ahí también vamos a dar un número de cuenta para que puedan hacerlo o pueden mandarnos también un mensaje privado para ver cómo podemos hacerle para que les llegue algo. Altito. A las personas, a don Adán y don Miguel, y que ellos puedan, pues, ahora sí que hacer su sueño posible de tener una casita en buenas condiciones. Estamos observando que la estructura está un poco floja, pero, pues, está en obra negra todavía, ¿no? Ya cuando tenga los castillos y por ahí se haga otro amarre, ya se va a amarrar poquito más, ¿ah? Sí, sí. Porque así aquí hacen vientos fuertes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Volaba el bajar, porque ya. Sí. 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 No, no, no. No, no. Sí. voy a pasar con ustedes todos para que vean las condiciones y que vean que si lo necesitan ellos, un cuarto que sea para los dos para los dos, mira y hay quien duerme? no esta sola esta sola? esta y esta esta y esta mañana quiero tejarle ahí ahí tengo el cartón de tumbar ese y pues no se lo dejarlo de usarla mientras esta aquella para que tape tantito esta podido ya no si ocupo pues este pues es mejor la lamina de fierro pues si la lamina nada mas que pues pero esta ahi tiene por ahi unos pedazos de una lamina de cartón ahi? si tengo dos pacas que traje para ahi ya pues a que hora de cheque voy a chequear aca es un a que lo escapan por que? por el agua porque si hace para alla no pues se moja todo por serio? aqui tiene las cabeceras y todo pero no es peligroso esta cobijando todo un piquete de lacrano o algo un piquete de lacrano o algo ahi se protege tambien tengo otro fui al pueblo anterior y me traje un ocho metros y ya lo despernace y ahí cobijamos porque todo esto gotea hay que darle gotas hubo pues no como es vivir don Adán así en las noches sin luz? asi? estamos sin puestos pero como es vivir así? como se siente? bien bien tranquilo tambien pues muy chiquitos asi dice la gente de rancho pues que viene a gusto pues y el clima los ayuda mucho por el aire por el aire mucho viento mucho viento estamos a gusto no hay zancudos? hay uno que otro empieza a llegar como ya viene el agua ya estan llegando ustedes desde que se acuerden como han vivido su vida asi digamos amarga este ha sido muy triste a lo mejor muy triste o siempre han sido humildes pues siempre han tenido pobreza si provis cuando mi papá vivia que estabamos así chiquitos comiamos a la una o dos y hasta otro dia era hermoso y comida era hermoso porque no habia y comida y cena dinero no habia porque no habia mi papá bajaba a llevar masas de las tortilleras del molino pase que mamá hiciera tortillas y a la una o dos estaba haciendo tortillas para almorzar y comer hasta otro dia muy amarga pudimos trabajar se compuso un tiempo pero ya fracaso el y mi mami y nos quedamos cuando se muere el papá y la madre siempre se siente un dolor muy feo no? como no? se queda uno como la agujita del árbol llega el ave de aca le da la bulla y llega de aca y la bulla ya estamos nosotros igual muy tristes malos y sin dinero pero gracias a dios no nos deja morir de hambre estamos todavía tapandoles pues ahora si que ustedes nunca pidieron este apoyo nunca ustedes digamos las personas que los están ayudando son de corazón porque los ven asi y ustedes a lo mejor les gusta trabajar les gusta salir adelante no les gusta pedir ustedes siempre han sido muy trabajadores así como me están platicando si en la calle nada mas anta una ruta porque la sinana no hay cost kadar con el vino tampoco nunca fueron alcohlicos eso, eso o que el cigarros no otro sacate tampoco ni ningún sacate o que una cholita que una cigarra de moto nada todo, bien que se bajara al pueblo, nunca quiso, porque mis hijos van a agarrar vicios y acá donde estamos no agarran ningún vicio. ¿Usted siempre vivió un retirado de la ciudad? Sí, siempre. ¿Y cuando se ponían enfermos, cómo le decían? Bajábamos, así nos llevaba, cuando estábamos así morridos nos bajaba. ¿Usted sabe leer y escribir? Yo no sé, este morro sí sabe, yo no sé. ¿Él sí sabe? Sí sabe, poquito pero sabe. ¿Todos le dicen morro? No, pero usted todo. Así es la forma de decir morro. Es como lo veo más chico que usted. No, está muy bien, esta es la plática que yo quería platicar con ustedes, es parte de su vida. Para que la gente más los conozca y que vean que son gente de bien. Había mucha gente que nos conocía. Gente de trabajo. Ya se acabó, toda la gente ya se acabó. Ya se murió. Se están muriendo los valientes, se están muriendo la gente buena. Se está acabando. Los artistas buenos. Se está acabando lo bueno de esta tierra, dijeron por ahí. Sí, sí, sí. Y esperemos que haya más semillas como ustedes. No, ya no. Y como gente que ha sido muy, digamos, muy respetable en este planeta. Porque dijeron que acabamos este planeta ya no somos nada. Somos cascarones. ¿Verdad? Sí. Y pues bueno amigos, esta es la vida de Don Miguel y Don Adán. Don Adán. Pues, se está haciendo lo posible para construirles un cuartito en que ellos vivan mejor. Son personas de trabajo. Son personas humildes. Son personas que no tienen ningún vicio. Y que se merecen el apoyo que le podemos dar, ¿no? Con la visita de nosotros podemos hacer muchas cosas. Aunque algunas personas a lo mejor piensan que no se puede hacer nada. Pero se puede hacer muchas cosas. Mucha gente ha estado apoyando. Gracias a Dios por ver nuestros videos. Y pues bueno amigos, solamente desearles que tengan un excelente día. Y que hay personas muy trabajadoras, humildes todavía, aquí en esta tierra. Un abrazo para todos y dejen su comentario. Compartan, tienen oportunidad. Por aquí nos estaremos viendo más seguido. Y haremos la tercera parte cuando ya esté, digamos, más avanzados estos avances de la casa. del cuartito que se está construyendo aquí a Don Adán y a Don Miguel. Un abrazo amigos. Hasta luego. Pues ya estuvo.